El que tiene un solo transporte no le dan los horarios como para ir a dejar a esos chicos que salen más temprano del mismo establecimiento, ¿no? Estoy hablando. Y sumado a eso que no dependemos de un solo colegio, ¿no? Porque tenemos un recorrido de escuela donde tenemos dos horarios de salida, tanto al mediodía como del turno tarde. El que es transportista, que tiene un solo transporte, hoy por hoy se ve perjudicado porque muchos alumnos los tuvo que no prestarles el servicio, dejar de hacer el servicio porque para la segunda vuelta que vendría siendo 18.30, en el caso turno tarde, no le dan los tiempos para ir y venir. Más, teniendo en cuenta que quedó muy reflejado este día viernes cuando se vino la nevada, que yo hablé con la delegada temprano, diciéndole que nosotros íbamos a hablar con los directivos y como asociación de transporte, y que sí era factible poder retirar a los chicos. ¿En un solo horario? En un solo horario, incluso antes, porque salían 17.30, nosotros a partir de las 17 horas ya habíamos comenzado a retirar los alumnos de algunos establecimientos. Como así, en el caso de algunos colegios donde los mismos directivos coincidieron con nuestro criterio de poder retirar a los alumnos antes y los padres también, que muchos que trabajaban o están trabajando, dicen, mira, si los poder retirar antes mejor, porque se ponían en el caso de que los chicos que salen 18.30, con un caso como el de la nevada del día viernes, nosotros esos alumnos en su casa los estamos dejando cerca de las 18 horas, o sea, de las 8 de la noche casi. Muy, muy, muy tarde más en los barrios que hacemos nosotros, que Bariloche tiene zonas que son muy complicadas, como así en el centro no es tan así. A ver, acá hay dos soluciones, uno encuentra, o realmente se aplica la hora de más en todos los establecimientos, o no se aplica, pero digo, no puede haber dos horarios en cada establecimiento. Bueno, eso fue uno de los planteos que nosotros le hicimos, yo se lo hice también a la delegada de educación justamente el viernes, que estuvimos hablando de esto, el argumento que tienen los directivos que dicen que no tienen maestros para que todos los alumnos salgan al mismo horario que se implementó la provincia, con una hora más, ya sea a las 13 horas al mediodía o a las 18.30 de la salida del turno tarde, que a nosotros sí los sirve porque los unifica, los ordena nuestros recorridos, y a los padres también, porque hay muchos padres que trabajan y se organizan. Tenemos el caso de algunas familias donde llevamos dos hermanitos, y uno está saliendo, en el caso que tenemos muy puntual, una señora muy complicada acá de la escuela 328, donde las dos hermanas, una sale de 17.30 y la otra de 18.30, ¿y cómo hacemos? El transporte tiene que ir dos veces a su casa o retirar la hermana que sale más temprano y tenerla nosotros una hora más para juntarla con su otra hermana para que lleguen juntas. Y de paso tampoco no hay nadie en su casa porque todos trabajan.